Hace unos días, el gobierno federal declaró de manera enfática que estaba en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos declarara terrorismo a quienes integran grupos delictivos en México. Y nosotros apoyamos esta actitud del gobierno de la República. Y la apoyamos porque si ellos como nosotros queremos paz, este gobierno amigo, vecino, con quien tenemos un intercambio comercial muy importante, y hay lazos históricos que en este mundo contemporáneo son significativos para ambas naciones, este gobierno, digo, puede contribuir mucho a la paz, evitando el tráfico de armamento.